Música Con Dios al amanecer en este bello día, domingo, día del Señor, compartir en familia, compartir la alegría de saber que tenemos seres queridos con los cuales compartir este espacio de tiempo. Escuchemos con atención el mensaje de la palabra de Dios. Música Cuando se acercaban a Jerusalén y llegaron a Betfagué, al Monte de los Olivos, Jesús envió a dos discípulos con este encargo. Vayan a la aldea que tienen enfrente y ahí mismo encontrarán una burra atada y un burrito con ella. Desátenlos y tráiganmelos. Si alguien les dice algo, respóndanle que el Señor los necesita, pero que ya los devolverá. Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Digan a la hija de Sion, Mira, tu rey viene hacia ti, humilde y montado en un burro, en un burrito, cría de una bestia de carga. Los discípulos fueron e hicieron como les había mandado Jesús. Llevaron la burra y el burrito y pusieron encima sus mantos, sobre los cuales se sentó Jesús. Había mucha gente que tendía sus mantos sobre el camino. Otros cortaban ramas de los árboles y las esparcían en el camino. Tanto la gente que iba delante de él, como la que iba detrás gritaba, ¡Hosana, al hijo de David! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! ¡Hosana en las alturas! Cuando Jesús entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. ¿Quién es éste? Preguntaban. Este es el profeta Jesús, de Nazaret de Galilea. Contestaba la gente. Palabra de Dios El evangelio de Mateo nos presenta a Jesús que entra triunfante a Jerusalén y nos lleva a pensar en la gloria y también en la derrota. Porque Jesús es recibido con aleluyas, con cantos, con osana y a los pocos días es asesinado por la misma gente que lo glorificaba. Nos invita este evangelio a no confiar en esas glorias pasajeras, en esas glorias terrenas. Aseguremos nuestra gloria eterna. Esas alabanzas son muy pasajeras en esta tierra porque ni las alabanzas nos tienen que hacer creer superiores ni las humillaciones nos tienen que hacer creer lo peor. Debemos desde Jesús amarnos interiormente, valorarnos, tener esa reserva para los días de dificultad, de crisis, de abandono, de soledad. Saber que Jesús es nuestra fortaleza. Sabernos reconstruir, rehacer cada día porque las alabanzas que hoy nos dan mañana pueden ser esas piedras o esos clavos o esas espadas, esas espinas que traspasen nuestra cabeza y nuestro corazón. Desde ese amor, desde esa manera como Jesús vivió, aprendamos a vivir en servicio, llamando siempre a vivir en la comunitariedad, en la organización, en el amor a la comunidad y a no pegarnos por o a no sentirnos estancados en estos bienes terrenos, en las alabanzas terrenas. Todo paz, solo Dios permanece. Miles de bendiciones, feliz día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!